La empresa Las Cervezas Modelo en el Pacífico S.A.D.C.B. ganó los derechos para el contrato del derecho de venta preferencial de cerveza durante los eventos de Carnaval Internacional Mazatlán 2016 a realizarse del 4 al 9 de febrero de 2016. La firma del acta del fallo de la licitación pública número IC001-2015 se realizó este miércoles en las oficinas del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán en presencia del Comité de Adquisiciones compuesto por integrantes del Comité de Adquisiciones, representantes de la empresa cervecera, del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán y del Instituto de Cultura de Mazatlán. La empresa obtuvo el fallo a favor al presentar una propuesta económica de 10 millones de pesos y el compromiso de proporcionar publicidad en Carnaval por un monto de 2 millones 200 mil pesos, informó el Director General de Cultura, Raúl Rico González. La firma definitiva del contrato, en donde se establecerán los promenores de este compromiso, se realizará el miércoles 21 de octubre del 2015. Gracias. 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 Gracias.